¡Turismo! Queda una pena en mi alma al ver que se marcha ella, ella Mis ojos se merecieron, casi no podía creerlo, que era la última vez en verla Y se marchó, y se llegó mi alegría, mi esperanza y también mi pena Y sigo aquí, en el lugar donde la conocí, esperando que vuelva Esperando, esperando, esperando hasta que vuelva Esperando, esperando, esperando hasta que vuelva Sigo aquí, en el lugar donde la conocí, esperando que vuelva Y se marchó, y se llegó mi alegría, mi esperanza y también mi pena Esperando, esperando, esperando hasta que vuelva Esperando, esperando, esperando hasta que vuelva ¡Tacachimbo! ¡Tacachimbo! Y sigo aquí, en el lugar donde la conocí, esperando que vuelva Se marchó, y se marchó, y se llegó mi alegría, mi esperanza y también mi pena Esperando, esperando, esperando hasta que vuelva Esperando, esperando, esperando hasta que vuelva Y sigo aquí, en el lugar donde la conocí, esperando hasta que vuelva Se marchó, y se llegó mi alegría, mi esperanza y también mi pena ¡Tacachimbo! ¡Tacachimbo! ¡Ae! ¡Machete, machete! Paso por su casa, cada instante, a cada luz A ver si consigo, tan siquiera ver sus ojos Pero es imposible, no me dejan acercarme Es una princesa y yo para todos, no me dejan a nadie Dicen que yo soy un pobre diablo sin futuro Que no puedo darle un pedazo de panduro Y que mis modales son de un simple vagabundo Que a mi lado no tendría ni un pecho seguro Su familia piensa que la fuente es el dinero Y que la fachada identifica a un caballero Por eso no me dejan, no me dejan a nadie, no me dejan a nadie Por las apariencias, no me dejan a nadie, 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 no me dejan a No me dejan verla, sueño con tenerla, y darle la riqueza más bella del mundo, que es mi alma entera. No me dejan verla, me diro por ella, vaya cuando juzgan un amor sincero por las apariencias. No me dejan verla, no me dejan verla. No me dejan verla, sueño con tenerla, y darle la riqueza más bella del mundo, que es mi alma entera. No me dejan verla, me diro por ella, vaya cuando juzgan un amor sincero por las apariencias. No me dejan verla, no me dejan verla. Dime cantinero, tú sabes de penas, a los cuantos tragos me olvido de ella. Tomaré, tomaré, trataré de olvidarla. Quisiera morirme de una borrachera, porque esto de amarte me trajo problemas. A través del vaso yo miro tu cara, las ganas de verte no se van con nada. Tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego me arrepiento, me gana el coraje. Fue la decepción más grande que he tenido, lo que tú me has hecho es lo peor que he vivido. No, no, dime cantinero, tú sabes de penas, a los cuantos tragos me olvido de ella. Ella me cambió por unas monedas, hoy quiere volver, mejor que no vuelva. Porque ya no quiero saber de su vida, recordar sus besos solo me lastima. A través del vaso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo. Tengo mucha prisa por ir a buscarte. Luego me arrepiento, me gana el coraje, fue la decepción más grande que he tenido. Lo que tú me has hecho, lo que tú me has hecho es lo peor que he vivido. Y dice, dime cantinero, tú sabes de penas, a los cuantos tragos me olvido de ella. Ella me cambió por unas monedas, hoy quiere volver, mejor que no vuelva. Porque ya no quiero saber de su vida, recordar sus besos solo me lastima. A través del vaso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo. La sigo queriendo. La sigo queriendo. Te tuve una noche de verano, yo estaba muy solo. Solo tú soñando, yo nada te quise confesar de mí, nunca quisiste hablar de mí. La sigo a las seis de la mañana, un rayo de amor en mi ventana. De pronto el recuerdo de un hogar sin calor, hizo sentirme un pecador. Por favor, vete, tú que eres libre como el viento, no escuches mi lamento. Vete, por favor, vete, no mires hacia atrás. Vete, aunque se muera mi alegría, aunque me seque en vida. Vete, por favor, vete, hazlo por mí, hazlo por mí. Vete, por favor, vete, hazlo por mí. Vete, se fue desvistiendo de ternura. Pero una mañana quise huir de tu amor, como aquel que roba una flor. Vete, por favor, vete, tú que eres libre como el viento, no escuches mi lamento. Vete, por favor, vete, no mires hacia atrás. Vete, aunque se muera mi alegría, aunque me seque en vida. Vete, por favor, vete, hazlo por mí, hazlo por ti. Vete, por favor, vete, hazlo por mí. Siempre volví limpio sin los besos y perfumes de otro amor. Siempre he sido abierto, transparente para ti como el cristal. Y hoy, como si nada tan tranquilo me dices que te vas, que te vas de mí. Que te vaya bien, que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal Que me importa, no es mi problema Mi problema será no nombrarte Mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti Mi problema será olvidarte Siempre preocupado por tus triunfos y fracasos, corazón Siempre tuve tiempo para calmar tus deseos de amor Te vi tan pendiente, quizás esa solamente fue mi error Y hoy como si nada tan tranquila me dices adiós Que te vaya bien, que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal Que me importa, no es mi problema Mi problema será no nombrarte Mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti Mi problema será olvidarte Que te vaya bien, que te vaya mal 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 Que me importa, no es mi problema Mi problema será no nombrarte Mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti Mi problema será olvidarte Olvidarte Mi problema sea suffered Oye, Luna, conmigo Que te vaya mal Un saludo grande para todo Córdoba Para el tincho Y te amo solo Y te quiero solo Y te busco solo Y me encuentro solo Eso Y te amo solo Y te amo solo Y te quiero solo Y te quiero solo Y te busco solo Y te busco solo Y me encuentro solo Y te he hablado de mi amor Que te quiere alcanzar Pero me has dicho que tu amor No llené Y no sé Si tú no sientes nada No sé Si es que tú no me amas Quizás Si el tiempo pasara Tal vez De mi te enamorarás Y solo Solo Camino Camino Sabiéndome Perdido No intento No intento Te busco No quiero No es justo Y te amo solo Y te amo solo Y te quiero solo Y te quiero solo Y te extraño solo Y te quiero solo Enamorado Solo Eso Eso Toco el bailador Suda 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 Uy Vágeno Negros Vágeno Vágeno Eh Eh Bueno Te amo Solo Una Sí Ayossi, se quema, Paola, se quema Ivy, se quema, Teresa, se quema Ramona, se quema, Milagro, se quema Dolores, se quema, se quema Pero párenme esa música y que todo no empezaba así señores Vamos maestro de la trompeta, dice así Otra vez, el mismo calor Otra vez, el mismo calor Me quemo Otra vez, el mismo calor Otra vez, el mismo calor Y el amor Y todo el mundo Sofocado Porque esto no lo aguanta nadie Trompetas Y hasta el grito encantó Otra vez, el mismo calor Otra vez, el mismo calor Córtame esos pantalones, córtalo Otra vez, el mismo calor Otra vez, el mismo calor Y la trompeta tiene la temperatura bien alta ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Y sigo ¡Durísimo! ¡Vamos! Otra vez, el mismo calor Otra vez, el mismo calor Y ahora me voy para los pueblos Donde la gente se está quemando Y vamos arriba, muchachos Porque el mismo calor no lo aguanta nadie Se está quemando Mendoza Se está quemando Donde yo nací Se está quemando Río Puerto Se está quemando Sigue siendo mi vida Se está quemando Se está quemando Buenos Aires Se está quemando Se quema el Rafa Se está quemando Se quema el Pony Se está quemando El Andrés Se está quemando Se está quemando Ay, mi madre Se está quemando Se está quemando Se está quemando Se quema Se está quemando Se quema Otra vez, el mismo calor Otra vez, el mismo calor ¡Ey! Otra vez, el mismo calor Y échame agua Otra vez, el mismo calor ¡Cachino! ¡Mulica ya! ¡Hola, blanco! Trompetas ¿Y cómo que te gustan? ¡Así, mi hermano! Y todo el mundo Haciendo un corto ahí ¡Ey! 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 Y todo el mundo De pantaloncito corto Como yo te lo dije Esto no se aguanta Se quemaron las trompetas Lo que me pidas te daré Lo que me pidas te daré Con un poquito de tu amor Así te complaceré Lo que me pidas te daré Lo que me pidas te daré Con un poquito de tu amor Así te complaceré Esto no para Esto no para Esto no para Esto sigue Yo quiero estar abrazando Junto contigo Yo quiero estar abrazando Paula Se quema Ivy Se quema Teresa Se quema Milagro Se quema Noelia Se quema Se quema Pero paren esa música Ahí Que esto no empezaba Si señores Vamos a esto La trompeta Dice así Otra vez El mismo calor Otra vez El mismo calor Me quemo Otra vez El mismo calor Otra vez El mismo calor Dame cachimbo Y todo el mundo Se quema Porque esto no lo aguanta nadie Trompetas A mi madre Otra vez El mismo calor El mismo calor Pero esto no lo aguanta nadie Una vez El mismo calor Córtame Otra vez El mismo calor Otra vez El mismo calor Aquí me encuentro atrapado Estoy preso del calor Aquí me encuentro atrapado Estoy preso del calor Repara mi neverita Porque para la playa voy Repárate una neverita Miriam Y dame la leche al muchacho Otra vez El mismo calor Galletita Otra vez Un par de terras ahí Vete Otra vez ¿Qué? El mismo calor A ver Otra vez El mismo calor Y el vapor Y la trompeta tiene la temperatura Bien hasta ahí Vamos arriba Una bulla muchachos Así me gusta Y ustedes hacen el coro Y yo bailo Y yo bailo ahí Ey club Y a mi madre Me estoy quemando Otra vez El mismo calor Otra vez El mismo calor Señoras y señores Yo tengo muchos amigos cantantes Músicos, bailarines Que están en los pueblos de vacaciones Quemándose Por ejemplo Vamos a nombrar a cada uno de ellos Dice aquí Se quema Jack Arron Se quema Se quema ya Se quema El Santo Domingo Se quema El Nero Santo Se quema El Edito Abraham Se quema Amor a Jiménez Se quema el Camel Se quema También se quema Se quema El Checho Se quema también Allá La gente se quema El Río Cuarto Se quema en Córdoba Ay mi madre Otra vez El Nemo Calión Pero esto no lo cuenta nadie Otra vez El Nemo Calión Otra vez El Nemo Calión Otra vez El Nemo Calión Ay el mambo El Nemo Calión El Nemo Calión Suba El Nemo Calión 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 Se quema la trompeta Esto no para Esto no para Esto sigue Esto no para Esto sigue Vamos la palma Esto sigue ¿Qué? Y todo el mundo Acelerado Vamos, vamos Vamos Y el vamos Yo pensé que se me había olvidado A nadie le gusta Y la gente le pide A la mujer y le encanta A los hombres también A nadie le gusta Y la gente le pide A las mujeres le encanta A los hombres también A todo el mundo le gusta Mene que acelera A todo el mundo le gusta Mene que acelera Cuando estoy en la fiesta Mene que acelera Cuando estoy en la fiesta Mene que acelera A la gente le gusta A la mujer y le encanta A los hombres también A la mujer y la gente le gusta 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 Yo te dije que esta es la Universidad de Mande A la mujer y la gente le gusta A la mujer y la gente le gusta Arriba, 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 arriba Nos vamos Respira Chao, que dios un día, hasta la próxima Gracias Telemania Chao Hasta aquí Presentamos en vivo Desenrío Cuarto Para todo Córdoba y En el país A banda 21 Muchas gracias Felicidades para todos chicos Chao, 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 chao Dame cariño, dame cariño Así no lloró como un niño Así no lloró como un niño ¿Qué? 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 Mami Te invito a bailar el pompineo Si quieres aprende a bailar el ritmo del pompineo ¿Cómo se baila? ¿Cómo lo quieres? ¿Cómo te gusta? Así se baila Mami Y toda la tribuna Y toda la tribuna Cuando vamos arriba y vamos Muchachos Una bulla ¿Cómo dice? Vení a la pompineo 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 Que no muevo y más 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 Vení a la pompineo Vení a la pompineo Vení a la pompineo Vení a la pompineo Que no muevo y más ¡Vamos a los que sigan! ¡Vamos a los que sigan! ¡Vamos a los que sigan! ¡Y la manta! ¡Ok, ok, ok! Vamos las chicas del Zanfra Las llamadas mías ¡Vamos los chicos y dicen así! ¡La mujer alquerite! ¡La mujer alquerite! ¡Y como gritas tú! ¡Y tú! ¡Otra vez! ¡La mujer alquerite! ¡A la mujer alquerite! ¡A la mujer alquerite! ¡Y como gritas tú! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Vamos! ¡Y se viene! ¡Así se baila! ¡Así te gusta! ¡Y se menea! ¡Y se menea! ¡No me vuelvas loco! 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 ¡Solo contigo! Las horas pasan y es un motivo para la castaña Como dice, solo contigo Yo siento el amor de una forma que nunca Ahí va, y no hay espacio vacío Entre tu cuerpo y el tío Todo es conocido Y es que solo contigo Yo puedo volar sin temor a caer en el mar del olvido Y no hay espacio vacío Entre tu cuerpo y el tío Todo es conocido Entre tu cuerpo y el tío Recuerda que se puso bueno No te puedo conmigo, eh, no, mi Ahí va ¡Está la 21! Solo contigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!